Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Un proyecto que surgió a partir de la pandemia, del COVID, que quedó al descubierto que la mayoría de los alumnos no tenían una buena conectividad, o por decirlo de forma positiva, es más bien mala la conectividad. Entonces eso perjudicaba un montón lo que era el desarrollo de las clases y el aprendizaje de los niños. Entonces Dersa, que es una empresa de un grupo económico que está vinculado a la región, decidió hacer una donación grande a salud. Pero dejamos un porcentaje, una pequeña cantidad de lo que ellos donaron para el tema de ver qué es lo que podíamos hacer con la conectividad. Y tomamos como referente Vicuña, y ahí hubo un apoyo tremendo del DAEM, de Gabriel Pastén y de Enzo, que era la persona encargada de la parte técnica de conectividad e internet. Y se hizo un trabajo muy bonito en conjunto. Todos aportaron su conocimiento, su información y sus habilidades. Entonces se logró hacer este proyecto que yo creo que es uno de los pocos proyectos que se ha hecho como comuna, articulando los tres sectores o cuatro sectores. En este momento nosotros tenemos que tener la certeza de que los niños están aprendiendo. Y a distancia eso se complica bastante porque la conectividad que pueda tener cada niño en su casa obviamente no es de la mejor y en algunos casos ni siquiera existe. Por lo tanto el hecho de conectar a casi 800 niños y tener la certeza de que están aprendiendo, para nosotros es maravilloso. Exacto, las escuelas tienen internet. Se cogieron tres escuelas que tenían un punto con cable color, que tenían fibra óptica. Pero no se saca nada que la pura escuela tenga internet. O sea que pueda repartir si los niños no tienen cómo captar, no son buenos receptores. Porque le llega débil, entonces se pusieron antenas. Se hizo un catastro de todos los alumnos de esas escuelas donde vivían y se fue viendo donde se ponían las antenas repetidoras para que pudiera llegar en buenas condiciones su conectividad, su conexión. Y ahí hubo un apoyo tremendo del DAEM, de Gabriel Pastén y de Enzo, que era la persona encargada de la parte técnica de conectividad e internet. Y se hizo un trabajo muy bonito en conjunto. Todos aportaron su conocimiento, su información y sus habilidades. La Fundación Carmen Gaudí, la verdad es que una vez más, ha demostrado su cercanía, el afecto que tiene a este terreno tan hermoso, este lugar tan hermoso que es la Comuna de Vicuña. Y sin lugar a dudas, sin el apoyo de ellos, hubiese sido imposible coordinar a DERSA, Cable Color, a los diferentes actores para que nos pudieran colaborar. Gracias por ver el video. Es una plataforma de gestión pedagógica, es una innovación pedagógica de un emprendimiento de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Él ya lleva bastante tiempo en este proceso del 2014 y ha sido premiado con premio en Stanford, incluso por el hecho de que es la única, la única que tiene un modelo pedagógico que lidera la inclusión, el proceso de adecuaciones curriculares y también hasta las aulas virtuales que le va a permitir a los niños poder asistir a clase de manera sincrónica y asincrónica. Que permite a los colegas hacer un trabajo mucho más acabado, ordenado, al UTP hacer un seguimiento. Y por otra parte que responde a las características individuales de cada niño. Es fantástico, esta plataforma de ClassTrack nos viene a ayudar, ¿cierto?, como una herramienta para poder realizar mejor nuestra labor y especialmente algunas clases. Porque no solamente tiene la oportunidad de hacerlo a través de vía online, también se puede trabajar, digamos, no de esa forma para especialmente aquellas localidades, escuelas que no tienen el acceso a internet disponible. Esta plataforma tiene financiamiento por FAEP, de tal manera que no va a ser del costo de ninguna escuela y eso ya es bastante bueno porque deja tranquilo a los profesores. Así es que fue una sugerencia del alcalde. El alcalde tuvo una entrevista con una plataforma, nos comunicó. Nosotros hicimos un estudio bien acucioso respecto de las plataformas que hay disponibles en el mercado. Y el equipo del Departamento de Educación decidió que era la que tiene los mejores elementos y por eso fue contratada. Estábamos buscándose hace meses esta plataforma. La verdad es que queríamos algo que nos diera la certeza de que iba a ser de primer nivel, que le iba a entregar la herramienta a nuestros alumnos. La hemos encontrado. Hemos contratado esta plataforma durante un año. Hoy día se está en el proceso de capacitación a profesores, a directores. Bueno, obviamente todo esto lo hacemos desde el Departamento de Educación. Estamos llevando el salón de clases a los domicilios y esto nos va a permitir efectivamente poder estar seguros que la calidad de la educación que reciben nuestros niños es la mejor. No les queme ninguna duda y eso tengo que colocarle énfasis, que buscamos la mejor plataforma que tuviera el mercado, que pudiéramos acceder y la hemos encontrado. Y ya en los próximos días los alumnos y apoderados la van a poder conocer directamente. El Valle del Elqui tiene unas capacidades tremendas en el turismo y si nos hacemos un detalle todavía más grande nos vamos a encontrar con que la Municipalidad de Vicuña ha sido un ejemplo en lo que dice relación con el crecimiento del turismo, el compromiso del Consejo Municipal y del Alcalde en eso se ha notado. Además está siendo un liderazgo muy importante en todo el país a través de la presidencia de la Asociación de Municipios Turísticos. Bueno, la verdad es que es un honor que la máxima autoridad de turismo del país esté acá en nuestra comuna, que haya venido a jornadas de trabajo, como él bien lo decía. Ha solamente mirado, ha visualizado ciertas bondades que tiene la comuna. En poco tiempo efectivamente es imposible, es necesario estar varios días acá para conocer, pero la verdad es que el respaldo de tener a la máxima autoridad de turismo en nuestra comuna para nosotros es muy importante. Decir que efectivamente vamos a trabajar unidos, que efectivamente el turismo es muy importante para el país, es muy importante para la comuna y tal como el subsidiario lo ha dicho, pero la verdad no olvidando aquello que es más importante que es la salud de las personas. ¿Cómo somos capaces de darle la seguridad a la gente de que efectivamente a lo menos los establecimientos han tomado todas las medidas? Yo hoy día puedo darle la seguridad que sí. Que se han ido tomando todas las medidas sanitarias necesarias para que este proceso de reapertura sea seguro y poder darle la confianza no solamente a los turistas que vengan, sino que también a la comunidad. De que la llegada de turistas no significa un mayor riesgo porque las cosas se están haciendo bien. Yo estuve ayer recorriendo otros municipios del Valle y veo cómo la industria del turismo, los gremios del turismo apoyados por los gobiernos locales han hecho la pega. Los cuatro, cinco o seis meses de que los empresarios no pudieron trabajar, perdón, de que efectivamente en ese tiempo nosotros poder demostrar de que no fue tiempo perdido, que fue tiempo donde ellos aprendieron, donde ellos desarrollaron nuevas técnicas en marketing, en plataformas digitales, que tuvieron experiencias de otras regiones y de otras personalidades mundiales que nos contaron cómo habían enfrentado este tema. Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.